Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de lo que sería el bloque de máquinas, todo el tema de máquinas eléctricas, etc. Y bueno, antes de empezar, comentaros, como en todos los ejercicios que voy haciendo, pues que en mi blog de comoserresuelvelafísica.com pues tenéis más de mil ejercicios resueltos de física, química, matemáticas, resueltos paso a paso y bueno, totalmente gratuitos. Y lo único que os pido es que si queréis que continúe haciendo vídeos, ¿vale? Totalmente gratuitos, etc. Y ayudando a la gente con sus dudas, pues por favor le deis al botón de me gusta y de esta forma también me estáis ayudando a mí a que continúe haciendo vídeos. Bueno, enunciado del ejercicio me dice, el motor de una lavadora tiene una potencia teórica de 1500W. Si su rendimiento es del 70%, ¿cuál es su potencia real? ¿Y qué trabajo habrá realizado si ha estado en funcionamiento durante 30 minutos? Bien, lo primero voy a apuntar los datos. Me dice que tiene una potencia teórica, voy a poner aquí, potencia teórica de 1500W, ¿de acuerdo? Bien, y un rendimiento del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la potencia teórica es, por ejemplo, la que os sale en las instrucciones, ¿de acuerdo? Pero esa no es la real en la que va a actuar la máquina, la lavadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier máquina, del tipo que sea eléctrica, mecánica, etc., pues tiene un rendimiento, ¿vale? Y encima además es por debajo del 100%. Nadie saca un rendimiento del 100%, ¿de acuerdo? Bien, luego tendrá una potencia real, que es la con la que actúa la lavadora, ¿vale? En tu casa. Muy bien, pues nosotros sabemos que ese rendimiento es igual a la potencia real partido de la potencia teórica. Como sabemos, el denominador, en la potencia teórica, la de las instrucciones, siempre va a ser mayor que el numerador. Por lo tanto, el rendimiento va a ser siempre inferior a 100%. ¿De acuerdo? Si lo tenemos al contrario, ya sabemos que lo hemos puesto mal. Bueno, pues de aquí, como están pidiendo la potencia real, yo me despejo la potencia real, que será igual al rendimiento por la potencia teórica, ¿vale? Es decir, bueno, y dividido por 100, ¿de acuerdo? Es decir, será rendimiento 70 por potencia teórica, 1500, partido por 100. Tito ceros y me sale 70 por 15, que me sale 1125 y las unidades en vatios, ¿vale? Ese sería el apartado A. El apartado B, pues me dice qué trabajo habrá realizado si ha estado en funcionamiento durante 30 minutos. Nosotros sabemos que la potencia, en este caso estamos calculando la real, ¿vale? El trabajo real que ha hecho la máquina, por eso ponemos potencia real, es igual al trabajo, ¿vale? Por, o partido, por la unidad de tiempo que ha estado trabajando, ¿de acuerdo? Bien, el trabajo siempre especificado en julios y el tiempo en segundos. ¿Por qué? Porque de esta forma julios partido por segundo son vatios, que es la potencia, ¿de acuerdo? De aquí me voy a despejar el trabajo que me está pidiendo en julios, será igual a la potencia real en vatios por el tiempo en segundos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto tiempo ha estado trabajando? Lo voy a poner aquí en los datos, me dice que ha estado trabajando durante 30 minutos. ¿Y qué me dicen, qué es lo que acabamos de ver? Que tenemos que trabajar con segundos. Luego, para pasar a segundos, lo que hago es 30 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, es decir, 1800 segundos. Luego, aquí el trabajo será igual a la potencia real que acabamos de calcular, 1125 vatios por el tiempo en segundos que son 1800 segundos. Es decir, me sale un trabajo de 2.025 vatios por el tiempo en segundos, o lo que es lo mismo, si quiero pasar a kilojulios, será el de quito esos 3.0, 2.025 vatios por el tiempo en segundos. Y ya estaría terminado el problema. Bueno, recordaros que en mi blog podéis visitarlo y tenéis más de mil ejercicios resueltos de física, química y matemáticas. Y por favor, sobre todo, darle al botón de me gusta si queréis que continúe siendo totalmente gratuito todo esto que voy haciendo. Gracias.